En la gran preparación Y montaje de los 25 años De World Textile Art Estamos a mil Y esperamos verlos a todos ustedes El 3 de noviembre 25 años de lucha De poder aguantar tantas cosas hermosas Así que un gran aplauso Para nuestra primera temporada Durante estos 25 años La organización de World Textile Art Que fundé en 1997 En la ciudad de Miami Ha tejido con gran pasión El trabajo de innumerables artistas Del textil De todos los continentes Hemos reunido a 15 países Y más de 500 artistas Para sensibilizarlos Con su arte En esta fiesta del textil Como presidenta de esta organización Me siento honrada De inaugurar en la ciudad de Miami Florida Nuestra Récima Bienal Internacional De Arte Textil Contemporáneo En nuestra sede principal Miami International Fine Arts Pero sobre todo Esta gran familia De apasionados por el arte textil Que con su talento Arte y apoyo Han hecho de esta WTA Lo que es hoy Y esta Récima Bienal Internacional En Miami Quedará marcada Para la historia Por su majestuosidad Y el altísimo nivel Artístico En todos Y cada uno de los eventos Que hemos preparado Muchísimas gracias Para Silke La primera Miembro fundadora De World Textile Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Don't have me 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 Dos y tres. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por el apoyo, por la entrega y por haber creído en este sueño que nació un día en el corazón de nuestra madre y por apoyar su visión, ya que gracias a ello hoy somos la gran familia WTA. Gracias, estoy feliz con esta cantidad de personas que han venido aquí a acompañarnos, gracias a todos ustedes, qué felicidad. Gracias, estoy feliz. Gracias, estoy feliz. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos hoy en este magno evento, estoy feliz. Mi sueño fue cumplido 25 años trabajando para una organización, World Textile Art. Como fundadora y presidenta de esta organización me siento encantada, feliz. Muchísimas gracias por todo, por todas las personas que vinieron. Muchísimas gracias a todos. place